¿Qué? Esta cochinada no sirve No, mi amor Mira, la metiste al revés Déjame, imbécil Yo puedo sola ¿O qué? ¿Me estás diciendo retrasada mental? No, chiquita ¿Cómo crees? Lo que pasa es que le estás haciendo mal No le estoy haciendo mal Sí, ya viste Te la regresó porque le estás poniendo al revés Ya lo sé Ya lo sé No pienses que le estás haciendo mal No pienses que eres el único en el mundo Que sabe cómo usar un cajero automático No, mi, mira Dame tu número confidencial Dámelo Ah, no, sí, claro, claro Ya parece que te voy a dar mi número Estás loco Si quieres se lo doy a todo el mundo A ver ¿Alguien más quiere mi número confidencial para robarme? ¿Eh? De veras De veras que estás tarado Bueno, mi amor Hazlo tú entonces Pon tu número confidencial Y luego la cantidad que vas a sacar Ya lo sé Ya lo sé Lo que pasa es que esta cochina máquina no sirve No, sí sirve Lo que pasa es que no lo estás haciendo bien A lo mejor estás muy tensa ¿Tensa? ¿Tensa? O más bien estás queriendo decirme mensa ¿Por qué no lo dices? ¿Eh? ¿Por qué no lo dices? Y eso es lo que estás pensando Que soy una bruta Una estúpida Una estúpida Que ni siquiera sabe usar un cajero automático Pero tú nada más te la pasas hablándome para distraerme ¿Quieres que me equivoque para que yo quede en ridículo delante de toda esta gente? ¿Y sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso? Tortura psicológica ¿Quieres destruir mi autoestima? Gustano Sin sentimientos Mira, mi amor No quiero que... Mira, lo que pasa es que hay otras personas esperando para usar el cajero, mi amor Ay, claro Claro, siempre es lo mismo Piensas en todos En todos Menos en mí Te preocupa toda la gente del mundo Toda Menos yo En lugar de andar de alma caritativa Deberías ayudarme ¿Qué no ves? ¿No ves que no puedo sacar el dinero? Pero, pero, pues si estoy tratando de ayudarte desde hace rato Mira, pon tu número confidencial Y luego teclea la cantidad que vas a sacar Por favor Deja, deja No te me acerques ¡Sabelo todo! Estás viendo que trato de sacar el dinero Y no eres capaz de ayudarme hasta que yo te lo pido A ver, a ver No, fíjate, ya no Ya no Eres un imbécil Un animal sin sentimientos Bien me lo decía mi mamacita Eres un patán egoísta Ya ¡Cállate! ¿Me hablé? ¡Cállate! ¡Me la... ¿Qué? ¡Me la volvió a rechazar! Pero, te estoy diciendo desde hace rato que quería ayudarte Claro, tú siempre querías O ibas O ibas Pero en eso te quedas Nunca haces nada Eres un gusano estúpido ¡Zángano! ¡Eso es lo que eres! ¡Un zángano! Bueno, pero yo te he dejado de insultarme delante de la gente ¡Cállate! ¿Otra vez me la rechazo? ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Hazme caso, por favor! Pon tu número confidencial Luego la cantidad que vas a sacar ¡Y vámonos! ¡Ay, claro! ¡Cállate! Como no eres capaz de ayudarme Para gritarme sí eres capaz, ¿no? ¡Por lo menos en la calle deberías fingir! ¡Fingir que no me maltratas! ¡Pero eres un cerdo! No entiendo para qué trato de hablar contigo Si tú no entiendes No razonas Ya, por favor ¡Perdón, perdón! ¿Me permiten ayudarles, por favor? Únicamente ponga su número confidencial Y luego la cantidad que usted quiere sacar A ver Nada más Hágalo ¡Ay! ¡Vaya! ¡Pero, pero! ¡Vaya! Muchas gracias, señor ¿Ves? ¿Ves? Te estoy diciendo, pero... ¡Cállate! Le hice caso a él Porque el señor sí sabe Él sí me explicó bien El señor sí quería ayudarme Y me explicó exactamente cómo hacerle No como tú, que eres un bruto Y no te... No lo paro más desgraciado